Hola, buenas tardes queridos suscriptores, día jueves. Un saludito, les quiero agradecer el chat del día jueves, fue excelente, pero yo me equivoqué en algo, en realidad no lo pude ver después porque me equivoqué en algo en el chat. Pero bueno, eso ya viene siendo cosa mía, pero les quiero agradecer muchísimo, el canal es un éxito, es una manera miscelánea, familiar, ustedes ya saben cómo es. Así que eso, en este minuto está teniendo mucho valor, Dios me ayude, que yo pueda hacer la pantalla dividida más o menos en noviembre. Bueno, las cosas están sucediendo como yo pensaba que tenían que pasar. En ese sentido estoy bien y solamente les deseo que estén bien esta tarde, que amanezcan bien, ¿no es cierto? Un buen viernes, un buen amanecer. Y les quiero contar que a lo mejor nos encontramos el día domingo. ¿Qué les parece? Un besito a todos, chao, muchas gracias y nos estamos viendo. Chao.